En San Francisco de Macorís, esto es un tema que me preocupa mucho, ayer casualmente hablaba en la actividad que tenía el comité organizador del aniversario de San Francisco, conversaba con Francis y llegábamos a un acuerdo ahí de que la clase política cuánto ha degenerado y hay que decir, parecería que es como si fuera contra el PRM, pero hay que decirlo, en este gobierno, salvo algunas obsesiones de gente muy buena y que trabaja mucho, que están dentro del pacto, pero se ha degenerado la política en el sentido de que vayan a ver los regidores que tenemos ahora mismo, antes eran personas honorables, pero no eran personas honorables, pero no eran personas honorables personas honorables, de prestancia, profesionales de alto nivel, con discurso, con propuestas, y eso como que se ha cualquierizado. Y el tema no es las personas, ojalá que ellos se enfoquen en avanzar, así como hizo Franklin Romero, porque Franklin Romero ni siquiera profesional era, y entonces se puso a estudiar, estudiábamos juntos en la UAPA, cogíamos exámenes juntos, y entonces él dijo, no, 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 ya yo estoy en la política, yo tengo que crecer, y miren dónde ha llegado Franklin Romero, senador dos veces, y ojalá un día de estos presidente de la Cámara del Senado, que se lo merece, pero él se ha dedicado a estudiar, a prepararse, entonces para que después no vayan a decir que uno está, no, 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 sino es que como que uno siente que hay gente ahí que no tiene el nivel y que luego tampoco se prepara, creo que no vamos a conseguir gran cosa en este pueblo. Por otro lado, hace unos días habíamos criticado el hecho de que se hicieran procesos de asfaltado, asfalto sobre asfalto, yo envío una fotografía, yo no sé a qué responde esto, yo no soy ingeniero, pero tengo entendido que cuando hay un asfalto, lo correcto es romper el asfalto con una máquina que hay, y luego colocar otro, porque la calle, Francis, corrígeme ahí, debe estar por debajo del content, del nivel del content. Envío una foto, muchachos, al WhatsApp. ¿Tú saben qué se convierte? Un badén. No, o a la altura. Si se está, si se equipara el asfalto con la, con la, con el content, piénsalo que es un badén, porque el carro cruza una cañada. Sí, un badén. Yo no entiendo por qué debe estar para bajito, porque no soy ingeniero, pero bien, podemos traer un ingeniero que no hable de eso. Está por encima, ahí está por encima, de la carcel. Claro, está por encima. Ni siquiera está a nivel. Entonces, la pregunta es, ¿a qué responde esto? Porque quizás se hace un proceso de bacheo, se tape el hoyo y bien, en lo que llega un plan de asfaltado mayor, que rompan la calle y asfalten de nuevo. Ahí está más de cuatro pulgadas. El que no sabe, dirá, pero estos se quejan de todo, se asfaltan si no asfaltan. No, lo que pasa es que las cosas hay que hacerlas bien. Creo yo, creo. Sí, sí. Tengo esa percepción. De que la cosa hay que hacerla bien, o mejor no hacerla. Y, además, hay que ver, cuando colocan el asfalto en un lugar, por qué lo colocan. Si realmente hace falta. Porque yo siento que aquí, San Francisco de Bacaoría está roto por las cuatro esquinas. Roto. Aquí no hay una sola calle. Una que no tenga hoyo. La Avenida Libertad, la Bienvenida Fuertes Duarte, que lo taparon hoyo cuando venía el presidente, un día antes, en la noche. La Avenida Los Rieles, la Caonabo, vamos a ver, la presidente Antonio Guzmán Fernández, la Fran Grullón. ¿Cuál más? La que está detrás de la Gaspar Hernández, por donde está Teite. Exacto. Pero todas, 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 todas. O sea, aquí no hay una calle que no tenga un hoyo. Y eso lo podemos documentar. Sería importante que aquí, y es un llamado que le hago a ese grupo de municipios, que lo veo preocupados. Yo creo que el pueblo, no solo podemos dejar una, ni al Falpo, que hacen una función dentro de la sociedad, pero no solo podemos dejar solamente a ellos, que tomen las decisiones. Obviamente que no. Tampoco podemos dejárselo a los empresarios, que tomen las decisiones. Pero tampoco podemos dejárselo solamente a la iglesia, que tomen las decisiones. Y mucho menos, y mucho menos a los políticos, que ellos solo tomen las decisiones, independientemente de que estamos en una democracia representativa, donde el pueblo elija a quienes les representan, y para que tomen las decisiones por ellos. Pero a veces hay que ponerle un frenito, y recordarle a ellos cómo deben manejarse. Entonces, yo creo que nuestro pueblo tiene que sentarse a analizar, qué es lo que nos está pasando. Hemos retrocedido, y no estoy hablando de gobierno. No, no, no. Yo soy una persona preocupada por este pueblo. Por eso no me he ido. Porque miren, si es contando con uno avanzar en este país, hace rato que yo me hubiese ido de este país. Hace rato. Pero yo soy muy nacionalista, amo mi pueblo, como sé que ustedes también lo aman, y quiero una mejor ciudad. Pero esa mejor ciudad tiene que hacerse quitándonos las caretas. Quitándonos las caretas. Es decir, cuando algo está mal, tenemos que denunciarlo, independientemente de quién lo esté haciendo, aunque sea mi amigo. Cuando alguien está cobrando sin trabajar, tenemos que denunciarlo, independientemente de que sea nuestro amigo. No justificarlo, como a veces queremos hacer. Ah, no, lo que pasa es que hay que ver si las pensiones se justifican. Sí, las pensiones tienen una forma de justificarse. Pero cuando usted busca el listado, se va a encontrar ahí con muchísima gente que no ha dado un golpe nunca en el Estado, y que nunca trabajó tampoco. Y que no califica para una pensión. Y tienen pensiones de 50, 70, muchísimo cual. Es así, ¿no? Yo creo que nosotros como sociedad tenemos que abocarnos, y es una invitación que le hago a ese grupo, amado, en el que tú perteneces. Preocúpense, además de eso, también por involucrarse en la toma de decisiones, porque eso fue lo que hizo Santiago. Santiago es Santiago, señores, porque un grupo de gente dijo, no, 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 nosotros vamos a dirigir nuestro pueblo. Momentito. ¿Por qué la Vega es la Vega? Porque el grupo de empresarios dijeron, somos nosotros los que vamos a dirigir este pueblo. Cuando usted va a la Vega, usted se topa con que los, ¿cómo se llama? Los semáforos. ¿Quién lo donó? Indubeca. Vayan a la Vega. Y usted, cuando usted llega a la Vega, usted como que siente como que llegó a un lugar organizado, decente. Qué pena que no tendría el tiempo de buscar las imágenes para que ustedes la vean. Pero vayan a la Vega, hacen una vuertecita por la Vega para que ustedes vean. Los semáforos con los nombres de las calles, una chulería en pantalla, tampoco es. Incluso hasta los parales, así se llama parales, los tubos que agarran los semáforos, ¿tienen luces? Oigan esto, hasta eso tiene una luz. Semáforo para peatones. No, no, todos, todos tienen una luz como para indicarte, mira, aquí hay un tubo, pues acaso no lo ves. Ya. Y la señalización es perfecta, perfecta. Se ve todo señalizado como debe ser, no como aquí en San Francisco. Yo que voy mucho a la Vega por un trabajo que estoy realizando, siempre me ha llamado la atención eso que tú resaltas. El semáforo tiene la luz con todo y paral. Es decir, Sí, sí. El propio andamio que lo sostiene, se ilumina desde abajo hasta arriba. Verde, amarillo o rojo. Entonces eso es importante. Ah, mira, que vale decir que próximo a la calle Colón en la Salcedo, ya el árbol que está en el comedor económico, está tapando de frente en el lado izquierdo el semáforo. Por lo que le pido a la alcaldía que vaya a podar ese árbol que está dentro del comedor económico, porque todo el que va de sur norte, el sur oeste va este, va a toparse con el semáforo, no se ve ahora mismo. Pues avísale también a la alcaldía que el semáforo que está en la calle 27 de febrero no sirve para ningún lado. ¿En cuál de los ellos? En la 27 de febrero esquina Bienvenido Fuertes Duartes. Entonces ahí, miren eso, mírenlo ahí. Está apagado totalmente. Tiene varios días así. Manden un agente DGC, manden la policía municipal, que ahora lo veo que están haciendo funciones de DGC también, dirigiendo el tránsito. Pues colóquenlo ahí, porque ahí hay situaciones, se dan problemas. Entonces es importante eso. Y por otro lado, concluyo diciendo, se me acercó ayer un policía municipal. Muy preocupado, lo sentí muy preocupado. Y ese policía municipal, que obviamente me voy a reservar el nombre para protegerlo, dice que el señor alcalde le está colocando más de ocho horas diarias de lunes a lunes. Dice él, antes se trabajaba de manera normal hasta los sábados. Y dice él, ahora nos están poniendo más de ocho horas, es decir, desde las siete de la mañana, como hasta las cuatro de la tarde, seis de la tarde, dice él. Y que, además de eso, tienen que trabajar sábado y domingo. Sin días, según lo que me dijo. Tengo que confirmar, porque estoy haciendo la denuncia, porque esa persona se me acercó muy preocupado. Y no le pagan horas extras. Alex, en el caso de que sea así, tiene que corregir esa parte. Porque sabemos que usted quiere hacer un buen trabajo, pero ese buen trabajo tiene que ser planificado sin abusar de la gente. Ya le presentamos aquí la fila que tienen que hacer los obreros para ella cobrar. Algo innecesario. Eso es de la prehistoria. Eso se paga por nómina. Y el saber si una gente está cobrando sin trabajar es fácil. Si usted quiere, llámame que yo le doy el listado de la gente que trabaja ahí en el ayuntamiento. O sea, que cobran en el ayuntamiento. O divido a los grupos si se le dificulta, porque a veces son personas de muy edad avanzada, no saben de letras, que buscan una forma de organizarlos, que no tengan que durar horas y horas bajo el sol. ¿Cómo te pagan a ti aquí en Televisión? No, me refiero a que esas personas, muchos de ellos no saben ni de letras, ni hacer uso de las tarjetas, de los cajeros, y le dificultaría la vida. Tendrían que llevar a alguien para que le ayude a retirar el dinero. Pero no fue, mira, no fue producto de eso que se hizo. Fue a raíz del manejo de la nómina en tiempo de fe. Claro. Pero en lo que deciden... Se creyó que el mal estaba ahí. Exacto. Y no en el operador de un acceso y ponerle todos los valores para mandárselo al banco a que pagaran en esas tarjetas. Pero en lo que se define pueden organizarlo por horario. Hay que superar la crisis que hubo en el pasado periodo y hay que superarla, hay que mantener el estado de modernidad. Mira, hay que reducir tiempo y el mismo alcalde no puede estar, debe pasarse horas firmando cheques, horas. Entonces yo creo que hay que reducir la carga laboral al alcalde, lo primero, pero también la carga documental, los papeles. Cuando ya tenemos manejo de nómina electrónica, que simplemente fue una falla en aquel momento, ya eso se corrigió. Claro. Y además... Emi, yo me adhiero a las mujeres. Siempre se dice que es para saber si están trabajando. Eso es mentira, señor. Eso es mentira. Cada departamento tiene su volumen de personal. Y cada director debe dar referencia. ¿Quién está con él? Claro. Y tú tienes que auditar. Es como los camarógrafos. El día que aquí, por ejemplo, falta un camarógrafo, eso inmediatamente debe emitir una alarma. Hay que ayudar al alcalde a mejorar la calidad de vida de él, de los empleados, y mejorar la condición administrativa. es que el sistema funcione, no que dependa de mí, o que dependa de alguien. Es el sistema que tiene que funcionar. Ahí entran dos firmas, la tesorería y el alcalde. Y para eso, se hacen auditorías constantes, se hacen supervisiones. Por ejemplo... Que vale decir que la tesorera actual, es una joven prestante, y la felicito, que se ve que tiene caractidad y está manejando muy bien el asunto. Sí, sí. Entonces, atención al alcalde, vamos a ponerle atención a nuestro municipio. Miren eso, miren. Esa gente, el viernes, se mojaron todo y no pudieron cobrar. Fue lo que me dijeron. Míralo ahí. Y eso fue el lunes que estaban ahí, que yo fui a pagar algo en el ayuntamiento y estaban ahí haciendo la fila. ¿Qué es esto? ¿Por qué tienen que hacer? Tenían horas esperando a que la persona... El que le iba a entregarlo sí que estaba del otro lado entregándole a otro grupo. Una sola persona para todos. No, alcalde, digitalice eso y ponga a esa gente a cobrar en paz. Desea de una manera... Ah, bueno, que no saben cobrar con tarjeta. Búsquenle la forma. Búsquenle la forma. Que la gente para cobrar aprende. La gente para cobrar aprende. Muchas gracias. Bien, gracias a Yerlian Lantigua por su comentario.